El Rey de Chinamo Cuando el amor se termina y cada quien coge su rumbo Ninguno piensa en el hijo que es fruto de amor profundo Luego vienen las demandas por pensión alimenticia Quieren plata en cantidades, casa y cuanto beneficia Pero como sos buen padre, dale por el chiquito Si sos padre responsable, dale por el chiquito Que alcance para el compadre Dale por el chiquito Pa' que coma la familia Dale por el chiquito Dicen que de mano en mano se perdió una carretera en León Así pierden los humanos cuando hay muy mala intención Hay muchas madres solteras y niños abandonados Y porque no son sinceras, porque la dejó el varón Pero como sos buen padre, dale por el chiquito Si sos padre responsable, dale por el chiquito Que alcance para el compadre Dale por el chiquito Pa' que coma la familia Dale por el chiquito Que lindo fueron los días cuando todo era amor puro Divulgaban sus amores Divulgaban sus amores sin pensar en el futuro Nadie es propiedad de nadie Eso téngalo clarito Pero sean más responsables cuando hagan un muchachito Pero como sos buen padre, dale por el chiquito Si sos padre responsable, dale por el chiquito Que alcance para el compadre, dale por el chiquito Pa' que coma la familia, dale por el chiquito Pa' que coma la familia, dale por el chiquito